El Colegio de Enfermería de Valencia acogió el pasado 9 de marzo la décima jornada de ética y de ontología del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, que abordó de forma muy completa el tema de las voluntades anticipadas y el papel de la enfermería en este contexto. Con este fin, esperemos que os guste, creíamos que es un tema muy importante que la enfermería debe conocer, que también tiene su papel, que no es un tema de la población de los usuarios, pero también es un tema que las enfermerías deben de conocer. Como somos una profesión de contacto dentro del equipo multidisciplinar, somos una profesión de contacto, una profesión a la que se le consulta de forma continua. Debemos tener la obligación también de conocer todos aquellos aspectos que van a afectar al estado de salud, en muchos casos mental, de la persona que te está consultando. Por tanto, creo que va a ser una jornada muy fructífera, que esperemos que todos aprendamos y que esto se pueda trasladar al resto de compañeros enfermeros, sobre todo para que podamos actuar correctamente cuando tengamos a las personas delante. Durante la mesa redonda que se desarrolló con el nombre Las Voluntades Anticipadas de la Teoría a la Práctica, se profundizó sobre la importancia de tomar una decisión tan trascendente en momentos de serenidad emocional y cuando todavía no existe amenaza de enfermedades. Las Anticipadas es un documento en el que tú puedes designar cómo quieres, puedes expresar cómo quieres que se te trate en una situación futura de inconsciencia irreversible en la que haya que decidir sobre cuestiones clínicas que afecten a tu tratamiento. No puedes expresarte por ti mismo, entonces tú puedes dejar escrito cómo quieres que se te trate en estas circunstancias y además puedes designar a una persona que actuaría como tu representante para que sea el interlocutor de los profesiones sanitarios ante las posibles dudas que pueda llevar la interpretación del documento. Realmente cómo tomamos las decisiones. Realmente vamos formándonos ideas, tenemos imágenes en mente de lo que puede suponer encontrarnos en una situación y cuando tienes más cerca o vas obteniendo información de diferentes personas en las que te apoyas, en las que vas deliberando respecto a esas situaciones hipotéticas que desconoces porque son enfermedades que no llegas a imaginar cómo será vivir en esa situación. Uno va formándose realmente, va diciendo día a día, va tomando decisiones y es lo que también pueda cambiar también esas decisiones porque lo que valoramos también las personas va cambiando en el tiempo que es lo que nos importa en cada momento. Es que hay digamos como tres conclusiones o tres cosas positivas. Uno, favorece el hablar de este tema con la familia. O sea, no es que tú haces el documento y lo llevas sin que nadie se entere. Al contrario, tienes que hablar con la familia y decirle oye, he tomado esta posición. La segunda cosa sería que facilita el trabajo a nosotros los profesionales. En vez de estar dudando y tener que pensar o algo así, pues realmente lo que haces es facilitar porque te has manifestado, has dicho, en estas circunstancias considero que tal, tal. Y por último, bueno, pues que es un derecho ciudadano, que queremos ejercer la autonomía y puesto que hay una legislación que nos permite tomar decisiones sobre nuestra vida y las tomamos desde que tenemos uso de razón hasta el final, pues se entiende que el final de la vida es tan importante como el resto de la vida. Concienciar y dar a conocer esta posibilidad sigue siendo una asignatura pendiente. Al final sí que se hizo una gran campaña para potenciar la donación de órganos que no se ha hecho con el testamento vital. Y al final es eso, es llegar a la población para que asuma que puede realizar ese testamento para prever lo que pueda suceder en el mes adelante.